Hoy Misiones cuenta con ocho mamógrafos que están distribuidos desde la zona norte hasta la capital y además tenemos el mamógrafo móvil que recorre la provincia cuando la etapa lo permite. Se hace a todas aquellas mujeres entre 40 y 70 años, tienen acceso a hacerse el estudio sin solicitar turnos. Es un trámite sencillo, no es doloroso, son atendidas por las técnicas que están en cada uno de estos lugares en forma muy cálida, con el respeto y la responsabilidad y el profesionalismo que cada mujer misionera se merece.